hola amigos y bienvenidos a más allá del trabajo social fuente importante lo confirman como por ejemplo new york times entre otras fuentes importantes confirman una posible existencia para la cura del vih gracias a las células madres ya dos personas han sido curadas como por ejemplo la primera persona en curarse fue timothy ray brown en este vídeo estaremos presentando todo lo relacionado sobre esta impactante noticia que ha surgido alrededor del mundo te invito a que te suscribas a mi canal más allá del trabajo social en donde encontrarás diferentes temas relacionados sobre la psicología y el trabajo social además te presentaré diversos temas que impactan alrededor del mundo comencemos nuevos descubrimientos han surgido sobre el virus del vih hoy vamos a estar hablando sobre la posible existencia de una cura contra el virus del vih que puede suceder durante los próximos años según la organización mundial de la salud en el 2014 37 millones de personas en el mundo estaban infectadas por el virus del vih en ese mismo año en el 2014 17 millones de personas no conocían su estado en el proceso del virus del vih y 22 millones de personas no tenían acceso a los tratamientos para controlar el vih en el 2015 esta cifra disminuyó a los 33.3 millones de personas infectadas investigando las fuentes encontradas dos pacientes han sido curados del virus del vih causantes del sida timothy ray brown nació en 1966 estadounidense considerado como la primera persona en ser curada del virus del vih llamado como el paciente de berlín timothy ray brown tenía leucemia cuando estuvo quimioterapia en la que no detuvo su enfermedad de leucemia le realizaron dos trasplantes de médula ósea un trasplante de médula ósea es un procedimiento que se realiza en la que se destruye la médula ósea dañada que es un tejido biológico flexible que se encuentra en el interior de los huesos largos vértebras costillas esternón huesos del cráneo entre otros huesos y se reemplaza por células madres nuevas y sanas luego de estos trasplantes de médula ósea a timothy ray brown le dieron medicamentos inmunosupresores fuertes que son medicamentos para prevenir el rechazo de un órgano trasplantado y también son medicamentos para una enfermedad autoinmunitaria timothy ray brown tuvo severas complicaciones después del tratamiento lo que lo llevó a realizarle un coma inducido y por poco muere el segundo paciente bajo observación que ha pedido mantener su nombre bajo secreto llamado por los científicos como el paciente de londres es el segundo paciente que fue tratado para lograr obtener los mismos resultados que timothy ray brown el paciente de londres como lo llaman los científicos tenía un linfoma de hoskin un linfoma de hoskin es un tipo de linfoma maligno que se desarrolla en el sistema linfático a los linfomas también se le llaman tumores sólidos hematológicos al paciente de londres le realizaron un trasplante de médula ósea y en el 2017 ha dejado de tomar los medicamentos antirretrovirales que son medicamentos antivirales y combaten por ejemplo el virus del vih desde que dejó estos medicamentos hasta el presente está libre del virus del vih este trasplante de médula ósea que le realizaron al paciente de londres obtuvo un logro exitoso no tan solo curó la infección del vih sino que también destruyó el cáncer investigando las fuentes encontradas actualmente hay otra tercera persona llamada como el paciente de dusseldorf que está en observación y que lleva varios meses sin los medicamentos antirretrovirales que sería la tercera persona en el mundo en ser curada del vih en conclusión las evidencias apuntan a que existe la posibilidad de que durante los próximos años podría surgir una cura para el vih y posiblemente la cura para el cáncer mencionó posiblemente porque se necesitan más investigaciones para comprobar la existencia real de que los trasplantes de médula ósea sean 100% efectivos para la cura del vih y el cáncer cuéntame tú qué crees sobre esta impactante noticia que ha surgido en el mundo crees que los trasplantes de médula ósea sean 100% efectivos para la cura del vih y el cáncer si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y sin más que mencionar desde más allá del trabajo social nos vemos en el siguiente proyecto y y y Gracias por ver el video.